No tires las cáscaras de huevo nunca más, te contamos para qué sirven. Si te decides a preparar el exfoliante facial, es muy importante que pulverices bien las cáscaras para que no te dañen la piel y que lo apliques con suavidad seguro que no imaginas la cantidad de cosas que se pueden hacer con cáscara de huevo. Algo interesante, teniendo en cuenta que seguro que comes uno o varios huevos durante la semana, este alimento es muy versátil y se puede tomar en el desayuno o incluso en otras recetas para disfrutar en familia. El huevo tiene infinidad de beneficios y contiene nutrientes que vale la pena aprovechar. Lo que muchas personas aún ignoran es que su cáscara también tiene propiedades útiles para la salud, el hogar e incluso la belleza. Una de las primeras razones por las que nadie debería tirarlas es su contenido de calcio. Se estima que un 90% está compuesto por este importante mineral, beneficioso para los huesos, el sistema cardiovascular y los dientes y en menor cantidad contiene otros minerales esenciales. ¿Alguna vez le has dado uso a las cáscaras de huevo? Si haces parte del grupo de personas que no saben para qué sirven, sigue viendo este video y descubre cómo emplearlas a partir de ahora. Cáscara de huevo para desintoxicar el organismo Los nutrientes que contienen esta cáscara son muy eficaces para estimular la eliminación de toxinas en el organismo. Ingredientes 5 cáscaras de huevo 3 litros de agua Preparación y consumo Lava y machaca bien las cáscaras de huevo hasta obtener un polvillo. Mézclalo con los 3 litros de agua en una jarra y almacena esta mezcla durante 7 días antes de iniciar su consumo. Cuando haya transcurrido el tiempo, aconsejado, toma dos vasos al día hasta tomar los 3 litros. Jarabe para la tos Cuando se mezclan las cáscaras con ingredientes como el limón y la miel pura de abejas, se puede hacer un jarabe natural para combatir la tos y otros síntomas de la gripe y el resfriado. Ingredientes 8 cáscaras de huevo 5 limones 1 kg de miel de abejas 1 litro de agua Preparación Lava y machaca bien la cáscara de huevo hasta hacer las harinas. Esprime el zumo de los limones y agrégalo en un recipiente con la harina de las cáscaras. Déjalo en el refrigerador hasta que ablanden y luego incorpore el agua y el kilo de miel. Mézclalo todo en un mismo recipiente y déjalo reposar 7 días en un lugar fresco y seco. Modo de consumo Toma una buena cucharada 3 veces al día, todos los días, después de cada comida principal. Puedes ingerir la misma dosis hasta aliviar los síntomas. Si te interesan los temas de salud y de remedios caseros, suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día y no olvides darle like a este video. Esfoliante casero Mascarilla facial para pieles grasas Por supuesto, por su textura, la cáscara de huevo también se puede utilizar en la preparación de un esfoliante natural. Su aplicación facilita la eliminación de células muertas para dejar la piel tersa, renovada y libre de impurezas. Ingredientes 2 cucharadas de cáscara de huevo en polvo 1 cucharada de huevo Preparación y aplicación Tritura las cáscaras de huevo hasta hacerla polvo y mézclala con la clara de huevo. Extiende el producto sobre el rostro con un pincel y déjalo actuar hasta que se seque. Aclara con agua tibia y repite su uso una vez a la semana. No se recomienda para personas con piel seca. Fortalecedor de uñas Uñas sanas Por el calcio que aporta, es beneficioso para personas que tienen uñas frágiles. Su uso directo es una gran forma de aprovecharlo. Ingredientes 1 cucharada de cáscara de huevo en polvo 1 esmalte transparente Preparación y aplicación Tritura la cáscara de huevo y mezcla el polvo en un esmalte transparente. Aplica una caspa de esmalte 3 veces a la semana o más si lo consideras necesario. Abono casero Por su contenido de calcio y otros minerales como el zinc, fósforo, manganeso y hierro, son ideales para nutrir el suelo y fortalecer las plantas. Ingredientes 10 cáscaras de huevo Preparación y aplicación Muele las cáscaras de huevo hasta hacerlas harina. Coloca el polvillo de la cáscara sobre la tierra de las macetas de tus plantas o en el jardín. Úsalo como fertilizante una vez al mes. Blanquear la ropa Ropa tendida Si la ropa blanca está empezando a lucir percudida y el detergente no es suficiente para blanquearla, aprovecha los beneficios de esta parte del huevo como blanqueador. Ingredientes 3 cáscaras de huevo 1 bolsita de gasa Preparación y modo de uso Parte las cáscaras de huevo en varios trozos e introdúcelas en la bolsita de gasa. Introduce la bolsita en la lavadora mientras haces el lavado de la ropa que quieres blanquear. Mientras haces el lavado de la ropa que quieres blanquear. Como puedes ver, hay varios usos interesantes para esa cáscara de huevo que seguramente antes tirabas a la basura. Ahora que ya sabes como utilizarla, puedes empezar a darles más utilidad en tu hogar para tener una alternativa ecológica y con muchas propiedades. Si llegaste hasta aquí, te pido que dejes el emoji de un huevo en los comentarios para saber que viste el video completo. Comparte este video en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas. Nos vemos en un próximo video.